¿Qué hicieron para celebrar el Valle de Punida? El día de la mujer, las enviciadas participaron en una salida especial desde la cumbre hacia Cuchicorral. Esto fue el día sábado por la tarde a las 14.30 horas donde participaron muchísimas chicas, reitero, celebrando el día de la mujer. Y a la vuelta tuvieron, por supuesto, los festejos allí en una conocida confitería de la cumbre de la avenida de Carafa, donde celebraron todas el día de la mujer y participaron muchísimas chicas, así que felicitaciones a ellas. Muy bien, Marisa. Hola. Buenas tardes, Canal 11. Un lujo, ¿no? Un lujo este grupo. Gracias por la mutualidad. Gracias por ver. ¡Felicidades! 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 Hola. Hola. Chao, chicas. ¡Chao, chao! ¡Vamos, carnalunce! ¡Vamos! ¡Vamos, carnal! ¡Vamos, carnal! Sí, la verdad que estamos más que felices porque les pedimos nada más que sea un encuentro y que participaran de una unión de mujeres que son ciclistas y bueno, fue un éxito. ¿Cuántas chicas participaron? Y más o menos son 22 nosotras y los restos eran las chicas, las que vinieron. Eran 50 en total, 50 más o menos. ¿Qué hicieron? ¿Fueron hasta Cuchi Corral? ¿Fueron y volvieron? Llegamos hasta Cuchi Corral, entre nosotras nos dividimos como para acompañar a las chicas y bueno, estuvimos un rato ahí arriba sacando fotos y volvimos a tomar la coca. ¡Qué grande! Bueno, y ahora hay entre premios, regalitos, sortidos para todos. Sí, alcanzaron la parte de que los comerciantes participaron en esto también, donándonos un regalo y bueno, nos emociona saber que contamos con ellos para un evento como este y nos alegra que otros equipos de La Falda, de Capilla del Monte y las chicas de Dolores y San Esteban nos hayan acompañado y que hayan alcanzado para todas. Bueno, esto es un homenaje por la mujer y por toda la movida que ustedes hacen. Sí, eso es, nada más que eso, una unión de mujeres ciclistas. Bueno, ahora veo que se armó el baile, mira la... Sí, que se arme, no más, que se arme. Bueno chicas, felicitaciones. Muchas gracias por venir, en serio, gracias. Bueno, lo que fue el campeonato de golf que se dio a cabo en la cumbre este 35 de encuentro a nivel provincial de menores y juveniles y también internacional vamos a escucharla a la señora Martina Gavier que nos hace algunos comentarios realmente importantes porque vino acompañando a los ganadores, al grupo de la Federación de Golf de Córdoba y nos da mayores detalles de lo que ha sido esto tan importante este certamen de cómo participan los menores, cómo participan los jóvenes. La vamos a escuchar. Bueno, minutos antes de esta entrega de premios, importante torneo de golf en Córdoba, en la cumbre. Bueno, Martina Gavier, sos una persona calificada, bien calificada para dar una opinión y que me cuentes de este torneo que vos también tuviste participación. Sí, bueno, creo que es un torneo de alta jerarquía con un nivel de competencia de lo mejor que se ve en el país y creo que es un escenario, una cancha donde realmente los chicos tienen que ingeniárselas para hacer poco. Es una cancha, digamos, tradicional, fácil de jugar, entonces está buena porque un poco se ven otras características del jugador, la creatividad, la visualización, cosas que uno por ahí, bueno, en canchas más tradicionales no se ven. Entonces creo que es un buen desafío y una cancha, además de un estado impecable, para desarrollar este tipo de torneo. Martina, ¿estuvieron los mejores de cada país aquí? Sí, 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 jugadores, bueno, de los mejores de cada, de cada, de cada federación de Sudamérica. Bien. Delegaciones de, creo que de seis países de Sudamérica. Sí, así es. Martina, en lo tuyo, ¿qué participación tuviste? ¿Cómo fue? A ver, contame tu presente. Sí, yo estoy ahora como coach, como una de las profesoras integrantes del equipo de profesores de la federación de Golf de Córdoba, así que, bueno, estuve acompañando a los equipos de la federación y acompañando al equipo de profes de la federación y a la organización del torneo y, bueno, asistiendo a los chicos en lo que pueda. Bien. ¿Les fue muy bien también los chicos que corrieron? Sí, sí, muy bien, sí. Nos llevamos el primer puesto en la competencia por equipos, así que un gran mérito de dos chicos que realmente vienen jugando muy buen golf y se merecen este, bueno, este título. Así que muy contentos desde la federación. En lo tuyo, personal, Martina, cuéntame de la actualidad golfística. Sí, yo estoy dedicada ahora full time a la enseñanza, que me gusta mucho, todo lo que es el acompañamiento, el coaching también me gusta mucho, porque, bueno, un poco, habiendo ya recorrido el camino que muchos de los chicos están por recorrer, toda esa experiencia la tengo y la puedo volcar en ellos, así que estoy muy feliz acompañando a los chicos y, bueno, ayudándolos en lo que pueda. ¿No estás compitiendo profesionalmente? No, 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 no. Hace cuatro, sí, casi cinco años que dejé de competir. Hay un solo torneo para jugadoras profesionales, mujeres, que es el Abierto Argentino de Damas, que lo juego, que es en Buenos Aires en septiembre, pero es el único torneo y no hay otra posibilidad. Me gustaría competir, pero no hay posibilidades ahora, así que... Te he visto muchas veces, bueno, ya hace muchos años acá en el golf. Sí. Bueno, por supuesto, con primeros premios. Sí, sí, esta cancha y los torneos federativos como aficionada, por suerte tuve una linda carrera que me abrió muchas puertas, poder representar a la provincia, al país, en varias ocasiones. Y, bueno, después me tocó la etapa del golf interuniversitario en Estados Unidos, que estuve cuatro años, después jugué otros cuatro años como profesional allá, así que ha sido un camino largo. Y, bueno, ahora como que todo vuelve, todo volvió a donde... al comienzo, desde otro lado, pero volví a donde empecé. Así que estoy contenta. Escuela de Taekwondo a la Cumbre a cargo del instructor mayor segundo dan Diego Lizardo. Títulos oficiales de validez nacional e internacional. Cursos de perfeccionamiento. Participación en torneos nacionales e internacionales. Salida laboral. Más de 80 medallas de todos los niveles avalan nuestra trayectoria. Escuela de Taekwondo a la Cumbre, afiliada a la Unión Mediterránea de Taekwondo. Te esperamos en el Salón Turquesa los días lunes, miércoles y viernes. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3548-5149-60. Y mencionando esta publicidad, el primer mes es sin cargo. Maxwell School of English. En la Cumbre. Una opción accesible y de calidad para aprender un buen inglés. Cursos para niños a partir de los 5 años, adolescentes y adultos. Maxwell School of English. Preparación para exámenes internacionales. Abierta la inscripción de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Y de 14.30 a 18.30. Vacantes limitadas. Maxwell School of English. Te esperamos en 9 de julio, 7.02. O llamanos al 3548-1550-1838. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un juego de té. Las esperamos en La Merced. Tazano 21, La Cumbre. Y de sorteos extraordinarios con importantes premios a lo largo del año. Si sos comerciante, sumate a este programa. Seguinos en Facebook y en Instagram para toda la información. Centro Comercial, Industrial y de Turismo de La Cumbre. Comprá en La Cumbre. Ganás vos. Gana el comercio local. Y ganamos todos. Bueno, ustedes saben que este día martes en Capilla del Monte, en la Sala y Cine Enrique Muño, va a ser el último día de dos películas muy importantes. Una que es más bien para chicos, con animación, con aventuras que se llama Unidos. Esta película va a partir de 19 horas. Y para aquellos que les gustan las películas de terror, de ciencia ficción, El Hombre Invisible, a partir de las 21.30 horas. Estas son las dos películas de este martes. Entonces, reitero, en Capilla del Monte, una invitación para todos los que quieran ir a ver alguna de estas películas. Y también, mañana voy a tratar un tema que creo que es importante para la gente de La Cumbre, que es el tema seguridad. Hay preocupación por algunos robos que ha habido en los últimos días en esta localidad. Y especialmente en uno de los barrios de La Cumbre, ¿no? Y creo que vale la pena que lo remarquemos esto para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Y uno se pregunta también, por allí, ¿la policía está cercana a los lugares? ¿Anda patrullando permanentemente? Todo esto lo vamos a charlar el día de mañana. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, como siempre, con toda la información de lo que acontece en la zona norte del Valle de Policia. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!